En esta edición de las películas que nunca vimos, hablaremos de Mortal Kombat Devastation. Si nunca habías escuchado de este filme, no te preocupes, la mayoría no lo ha hecho. Pero aquí está el Tío Mac para contarte todas las circunstancias que mantuvieron a esta producción durante 20 años en Development Hell. Y el por qué nunca se llegó a hacer. Antes de comenzar, recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras futuras ediciones de las películas que nunca vimos. Tenemos que comenzar en 1995, tras el éxito rotundo de Mortal Kombat, New Line Cinema estaba tan contento que le dio luz verde a la segunda y a la tercera entrega. Pero, ¿qué pasó? La producción de Mortal Kombat 3 estaba supuesta a comenzar unos meses después del estreno de Annihilation, con la intención de estrenar en 1999. Pero Annihilation fue también una decepción tan grande en la crítica y taquilla, que básicamente le hizo un fatality a la tercera película. En diciembre de 1997, la revista Sci-Fi Entertainment mostró imágenes inéditas de una escena eliminada de Annihilation. En la misma se apreciaban a Shinnok y a Quan Chi, y según se reporta, Shinnok le preguntaba al hechicero si todo estaba saliendo según lo planeado, a lo cual este asiente. Claramente abriendo la puerta para una tercera película basada en Mortal Kombat 4. En noviembre de 2001, la página web de Mortal Kombat hizo una encuesta preguntándole a los fanáticos sobre los personajes que les gustaría ver en la tercera película. Por los próximos cuatro años, el libreto fue reescrito múltiples veces, cambiando la historia y los personajes. En uno de estos libretos resucitaban al personaje de Johnny Cage y este enfrentaría al Deadly Alliance, Quan Chi y Shang Tsung. Eventualmente la historia evolucionó y la misma iba a ignorar los eventos de Annihilation y sería una secuela directa del filme de 1995. Robin Shaw, Lindsay Ashby, Talisa Soto y Christopher Lambert regresarían para interpretar a Liu Kang, Johnny Cage, Kitana y Raiden respectivamente. Cabe destacar que tanto Ashby como Lambert no fueron parte del elenco de Annihilation. La producción iba a comenzar su filmación en el 2006, pero el huracán Katrina destruyó muchos de los escenarios y lugares donde se tenía planeado filmar. Entre el huracán, el paro de los escritores que duró del 2007 al 2008, el mismo que evitó que se hiciera Justice League Mortal y la compra de los activos de New Line Cinema por parte de Warner Bros. En julio 2009, Chris Casamasa, quien interpretó a Scorpion en el primer filme y Lyndon Ashby, anunciaron por separado que estarían regresando para interpretar a sus personajes. El 8 de junio del 2010, las pocas esperanzas de ver la tercera parte se comenzaron a esfumar, cuando el director Kevin Tancharroen publicó en YouTube su cortometraje slash trailer de Mortal Kombat, Rebirth. Tancharroen y el guionista Oren Uciel llevaron esta idea a Warner Bros., pero estos no quisieron hacer una película inicialmente, sin embargo, le dieron luz verde a una web series, misma que se convirtió en Mortal Kombat Legacy. Tras el estreno de la serie en abril 2011, la recepción de los fanáticos fue abrumadora, y en septiembre de ese mismo año, New Line Cinema contrató a Tancharroen para que hiciera la película, pero después de dos temporadas, y aparentemente comenzara a filmar una tercera temporada que nunca estrenó, el director abandonó el proyecto en octubre 2013. En agosto de 2015, se anunció que James Wan, famoso director de Saw, Insidious, The Conjuring y Aquaman, sería el productor de la nueva película, y que esta sería un reboot. La última noticia relacionada a la tercera parte de Mortal Kombat fue en el 2016, cuando el actor Christopher Lambert reveló durante una entrevista con Lode que estaba en conversaciones para volver a interpretar a Raiden. Indicando que la historia incorporaría viajes en el tiempo. Lambert dijo lo siguiente. Ellos tienen una gran idea para la tercera. Va a ser diferente. Vamos a estar viajando a través del tiempo, pero de una manera especial. Imagina a las personas peleando en el medio de Londres, y de repente, ¡wush! Atraviesas una ventana y estás en el techo de un taxi en Nueva York. Es probable que el actor se haya confundido pensando que esto era para una película, cuando en realidad era para el juego Mortal Kombat 11, que su premisa trata sobre diferentes líneas del tiempo, y en el que terminó prestando su voz para el personaje. O quien sabe, si en algún momento el filme sí iba a presentar diferentes líneas del tiempo, e incluir a los actores de la película original. Independientemente de esto, esta cita de Lambert representa el último respiro de lo que pudo ser el capítulo final en la trilogía de Mortal Kombat. Y con eso terminamos esta edición de las películas que nunca vimos. Nuevamente, si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. Si tienes alguna sugerencia para otro episodio de las películas que nunca vimos, ¡coméntala! Y si elegimos tu película, te daremos el crédito en dicho video. Este fue Mac, de CinePR, y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!